Muy buenos días, soy Leila Thompson, guía de la agencia Vamos Tour Paraguay. Hoy estamos por el Cerro Trescandú, vamos a estar escalando, ahora estamos en el comienzo del sendero que sería la estación 1. Estamos en la estación número 2, ya estamos a 190 metros de lo que sería la estación 1 y nos estarían faltando 2.715 metros para lo que sería la estación 15. ¡Gracias por ver el video! Ahora estamos en la estación 8, estamos ya en la parte complicada, donde, como se dice, siempre comienza la aventura y comienza la diversión. Es el lugar donde pedimos que puedan usar los guantes, ya que tenemos los cabos. También hay lugares donde hay puentes que les vamos a estar mostrando también. Nos quedan 6 estaciones todavía. ¡Gracias! 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 Ya estamos en la estación 13, ya sería la penúltima estación. Ya llegamos un poco cansados, pero nos falta un chiqui para llegar a la cima. ¿Qué tal les pareció la experiencia acá en el 0-3-Candos? ¡Espectacular! ¡Súper! ¿Qué tal el tema de la dificultad para la ascensa? Ahí en la cuerda nomás un chiquitito. Acá ya fue súper. ¿Y a ustedes? La cuerda de la muerte era. Pero pudieron, ¿verdad? Sí. Entonces les gustó. Sí, claro. ¿Volverían otra vez? Sí, sí. Pero queremos conocer otros. ¿Qué recomendaciones le hacen a los excursionistas que vienen acá para la visita? Que traigan agua. Solo agua. Mucha agua. Y no cosas tan pesadas. Que vengan con ropa cómoda sería y también con muy poca carga. Yo recomiendo pantalón largo para no rasparse las piernas. ¿Ustedes recomiendan traer niños para lo que sería el ascenso al cerro? Sí, ellos son re felices. Estamos aquí con algunos turistas y queremos que nos describan qué tal el Cerro Trescandú en una sola palabra. Morí, pero valió la pena. Extremo. Incomparable. Locura. Desencuadrante. Sin miedo al éxito. De todo el camino cuesta, pero después venía a caer. Pero vale la pena. de todas las piernas. Vale la pena. No loância cuando empezó a hacerентrato. Gracias por ver el video Gracias por ver el video